Descansa en Dios, siente su amor, que todo lo que eres es dénme. Descansa en Dios, hablándole, alma mía Él te transformó. Por eso hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu pan, porque solo así me convertirás en un instrumento de paz. Descansa en Dios, que Él se quedó en este pequeño y tierno paz. Descansa en Dios, entre su paz, alma mía Él te salvará. Por eso hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu pan, porque solo así me convertirás en un instrumento de paz. Gracias. 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 Gracias.